¡Suscríbete al canal! ¡Esperaba más de ti! ¡Ya sé lo que espera! Hablaremos después, cuando estés más receptiva. Princesa Kitana, solicito una audiencia. ¿Vosotros? ¿Cómo os atrevéis? Oye, monada, no queremos pelear. ¡Pero lo haríamos! ¡Os enseñaré el respeto! Round 1. ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Podías haber previsto eso en tus visiones. Algo te dice que las cosas deberían ser diferentes. Que tú deberías ser diferente. Te pareces mucho más a Sindel que a Shaoka. Pero... está muerta. Mi madre está muerta, sí. ¿Por qué no? Necesitas respuestas, Kitana. Y puedo ayudarte si confías en mí. Ve a los pozos de carne de Shang Tsung y verás. ¿Los pozos? Pero tengo prohibido... Sí. Averigua. ¿Por qué? No... lo sé. Decídmelo. Debes descubrir tu verdadero camino. Sona. Sheik Hoofn. No. No. O donde, a vergo. Ah, sí. Sí, sí. Elvekitana, por favor. No puedo. Esta senda podría llevarme a la verdad. Lo siento. No dejaré que me detengas, Jade. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Kitana ganó ¿Qué ha estado tramando, Shang Tsung? ¡Ha creado horrendas réplicas mías! ¡Cruzadas con sangre Tarkatana! ¡Y una me atacó! ¡Bien hecho, brujo! ¿Tú lo sabías? ¡Sí! ¿Lo apruebas? ¿Cómo has podido? ¡Mi propio padre! ¡Soy tu emperador! Tu padre era un débil rey ereñado. Lo aniquilé cuando fusioné su reino con el mundo exterior y tomé a su reina por esposa. Sisindel no me hubiera convencido de tu manía. Pero ahora tengo una hija auténtica. Raiden tenía razón. Siempre me has mentido. Llevadla a la torre. Tendrá un castigo ejemplar. Vuelve a los pozos de carne y tráeme a mi hija. Quitana, ahora enmendaré mi error. Quítana. ¡Suscríbete!